Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas. Mamá, y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas. Mamá, y agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Y agua de luz, agua de estrellas, Pachamama, vienes del cielo. Y limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante sana, sana, sana el corazón, agua bendita. Calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Pachamama, 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 madre que da. Pachamama, Pachamama, Pachamama. ¡Oh! ¿Pero qué es todo esto? ¡Guau! ¡Qué hermoso quedó aquí! ¡Órale! ¡Alguien puso luces de colores y todo! ¡Guau! ¡Ah, qué bonito árbol! A mí me gustan mucho los árboles de Navidad. A ustedes no. Me encantan las luces y todo lo que transmiten. El árbol de Navidad representa desde hace mucho tiempo, pero hace mucho, mucho tiempo, la abundancia en nuestros hogares. Es por eso que después se hizo una tradición para que se pusiera ahí. Y las luces, las luces representan las estrellas también. La abundancia y el infinito del universo. Es muy, muy, muy bonito tener un árbol de Navidad. Y, bueno, hay unos que ponen árbol natural, otros ponen árbol artificial. Y, bueno, lo importante es que si nosotros usamos un árbol natural, hay que fijarnos que sea de los lugares donde, pues, reforestan estas mismas áreas. Porque son lugares especializados en sembrar pinos. Y los cortan y, pero vuelven a sembrar. No compren de esos que van a cortar ilegalmente porque esos ya no vuelven a sembrar los árboles, ¿no? Y si ustedes tienen un árbol de plástico, bueno, pues asegúrense de usarlo durante mucho tiempo. Porque contamina más el hacer un árbol de Navidad que el árbol natural. Imagínense que el árbol de Navidad de plástico, ¿cuánto creen que tarda en desaparecer de la Tierra? Bueno, dicen unos que doce años, pero realmente yo considero que más deben de agradarse. Así que ya saben, amiguitos, hay que cuidar nuestro medio ambiente. Y hay otras cosas que me agradan de la Navidad. Y es el amor, el amor, el amor, el amor. Y les voy a contar una historia muy, 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 muy especial. Acerca, precisamente, de un niño. Un niño que le encantaban estas fechas. Pero sobre todo le encantaban las posadas. Sí, las posadas. ¿Ustedes han ido a posadas? Bueno, pues empiezan aquí en México el 16 de diciembre. Y es una tradición que se ha hecho muy mexicana, en donde llevan a unos peregrinos y empiezan a cantar en el nombre del cielo, y con velitas y todo, y rompen piñatas. Muy bonita la cosa. Ya casi no he visto esas fiestas, porque ahora nada más se hacen fiesta y ya. Ya no hay tradiciones. Hay que rescatar las tradiciones de nuestro país, digo, de nuestra gente, todo. Anden, anden. Acuérdense que es muy bonito. Y no tiene nada que ver con nuestras creencias religiosas. No, no, no. No, porque la Navidad es más que nada el recordatorio de que todos debemos respetarnos y amarnos. Tal y como le pasó a Josecito. Josecito era un niño muy, pero muy amable. Era de esos niños que cuando algo se le caía a una señora en la calle, iba corriendo para levantárselo y se lo daba. Señora, 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 se le acaba de caer su monedero. Ay, gracias, hijo. Gracias. Así era Josecito. Si veía que alguien necesitaba la ayuda, ahí estaba él. Pero un día llegó a su calle un señor, un poco enojón, y ahí estaba. Se asomaba por las ventanas. Y cuando veía que alguien se acercaba a su casa, los corría a gritos. ¡Ey, váyanse, váyanse! Decía. Pues no quería que la gente se acercara para nada. Unos pensaban que seguramente era un extra-chirretquete millonario que tenía sus billetes ahí en la sala. Otros decían que era un ogro que se había venido escapando de la ciudad por haberse comido varios niños. Y así muchas historias decían acerca del señor. Pero él, pues él, no hablaba con nadie y nadie sabía la verdad de por qué de su mal humor. ¿Pero qué creen? ¿Que Josecito? No. Él no se rindió. Y todos los días iba a tocarle, solamente para darle los buenos días. ¿Quién? decía. ¡Soy yo, Josecito! ¿Qué quieres, niño? ¡Vete de aquí! Josecito, en lugar de sentirse mal, siempre le decía. ¡Que tenga usted un excelente día, vecino! Y se iba. ¡Ah, qué Josecito! Y así todos los días. El señor, pues ya sabía que siempre a la misma hora pasaba Josecito antes de irse a la escuela. Hasta que un día, tocó. Pero nadie le respondió. A Josecito se le hizo un poco raro. Primero pensó que a lo mejor el señor ya se había cansado de recibir su visita. Pero no se movía nada. No se escuchaba nada. Así que fue a asomarse por las ventanas de la casa. ¿Y qué creen que vio? Estaba el señor tirado en la sala. ¡Oh! Se había caído. Josecito fue rápido a buscar ayuda con su mamá. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, mamá, mamá, mamá! ¡Auxilio! Y, pues pronto, llamaron a la ambulancia. La ambulancia llegó y resulta que el señor, pues, había tenido un desmayo. Así que, pues, se lo llevaron al hospital. Y cuando regresó el señor, fue exactamente a buscar a Josecito. Josécito fue a abrir la puerta. ¡Hola, señor! ¿Qué hace usted aquí? Ah, es que vengo a darte las gracias. ¿Gracias? ¿Por qué? Ah, porque me has enseñado algo muy importante. Yo, preguntó Josecito, pues no se creía realmente que le había enseñado algo. Si no, él no era maestro. ¡Caray! Pero, pues bueno, la mamá le dijo, pase, señor, pase. Y lo invitaron a tomar un poco de chocolate. Porque la mamá en estas épocas, ¡ah, cómo le encantaba hacer el chocolate! Un chocolate muy rico que fabricaba con su abuelita. ¡Ah, qué delicioso! ¡Qué delicioso! Y se sentaban y le dijo, ¡Oye, tú, niño! Gracias. De no haber sido por ti, estaría muerto. Josecito, entonces, entendió lo que el señor había ido a decirle. Y es que, el señor había comprendido que, pues, estar amargado no sirve de nada. ¿Separarse de la gente? ¡Tampoco! A lo mejor, bueno, en ocasiones, pues, nosotros tenemos experiencias muy tristes en Navidad. O quisiéramos que fuera otra cosa, porque, seamos sinceros. A veces, a veces, a veces vemos la televisión y queremos que sea como en las películas, pero no. Nosotros hacemos nuestras propias películas en esta vida. Así que, el señor le dijo, agradezco mucho que me hayas abierto tu corazón. Bueno, solo por eso, voy a hacer una gran posada. Y voy a invitar a todos los vecinos para que vean que he cambiado. Josécito se sintió muy feliz. Y el señor y Josécito fueron los anfitriones de esa posada. Rompieron la piñata, tomaron mucho ponche y se hicieron amigos. El señor, pues, ya no se estaba tan amargado. De repente se enojaba, sí, porque es muy difícil dejar esos hábitos nocivos de un día para otro, pero sí es posible. Y, pues, se hicieron mucho tiempo, amigos. Tanto tiempo que incluso Josécito creció y tuvo hijos. Y sus hijos también saludaban todos los días al señor. Así que, ya saben, amiguitos, buena actitud. Y espero que este cuento les haya gustado. Ahora, yo le voy a hablar a Tessa porque quiero que les dé unos tips. Porque me apareció una duda. ¿Cómo podemos hacer nosotros nuestros propios cuentos de Navidad? No sé. Voy a ir a buscarla. ¡Tessa! ¡Tessa! Hola, niños. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Niños, mamás, papás, todos los que nos están viendo, bienvenidos aquí a Tessilandia. Estoy muy feliz porque ya es el fin de semana. Y, bueno, ha sido una semana muy cansada para algunas personas. Y esperemos que lo disfruten mucho en compañía de sus seres queridos. Y, como me decía Ana Esteban, Manola, ¿cómo podemos hacer nosotros nuestros propios cuentos de Navidad? Porque, pues, estamos en la época en la que se cuentan historias, escuchamos cuentos clásicos como Las Niñas de la Sevilla, vemos, a lo mejor, obras como el Cascanueces, obras e historias que siempre se cuentan en Navidad, como también esta historia de los tres espíritus navideños es muy bueno. Deberían leerla o ver una película referente al tema. Pero, ahora yo les voy a decir, ¿cómo pueden hacer ustedes sus propias historias de Navidad? Pues, hay algo que no debe faltar. Punto número uno. Nuestros protagonistas. ¿No? Deben encontrar un protagonista que ustedes digan, este es el indicado para contar la historia. Si ustedes quieren hacerla acerca de temas realmente emotivos, motivos, motivos navideños, pueden a lo mejor darle vida a todos los adornos de Navidad. Por ejemplo, los muñecos de nieve que están ahí, el propio árbol de Navidad, a lo mejor una historia basada o alrededor de una piñata, duendes que también salen mucho en estas historias navideñas, ¿no? Y, bueno, pueden ser infinidad de cosas, de personajes. Pero siempre, casi, para los niños siempre se usa, pues, algo que los remita a que es realmente Navidad, estas épocas. Punto número dos, que también es muy importante. Debe de tener un mensaje de amor y de paz, porque eso es lo que transmiten estos cuentos. La comprensión, el amor, la solidaridad, el no dejar solo a las personas, la ayuda mutua. Entonces, ustedes teniendo estos dos, digamos, elementos, pueden hacer una historia de Navidad muy bonita. O sea, pueden hacer que suceda en su casa, en su patio, en su jardín, en la escuela, en la biblioteca, en la calle, en un lugar que a ustedes les guste mucho. Por el escenario, no hay problema. Ahí es donde ustedes quieran. Y, bueno, solamente acuérdense que, por ejemplo, si nosotros usamos a lo mejor muñecos de Navidad, bueno, debemos de pensar, ¿dónde casi siempre hay muñecos de Navidad? En la ciudad, ¿no? Por ejemplo, si estamos aquí en la Ciudad de México, pues, a lo mejor en algún centro comercial, en algún aparador, en el adorno de nuestra casa. Entonces, debe de concordar también nuestro personaje con nuestro escenario. Y, bueno, la historia debe de ser no tan larga y no tan corta. Deben dar su mensaje positivo. Y, si ustedes quieren, no sean, pueden incluir a su familia en este cuento navideño. Pueden, a lo mejor, basarse en alguna experiencia que tuvieron en otros años o en algo que quieren, que, pues, se imaginan, ¿no? A lo mejor, no sé, para aquellos niños que les encanta mirar el cielo en estas fechas, ¿no? Que bajan las estrellas y se los llevan a pasear volando así y dar regalos de Navidad a la gente. Está muy bonito, está muy bonito. Así que, hay muchas formas para poder crear nuestra historia. Y, bueno, espero que hagan ahí sus cuentos y nos los manden. Presuman, nos presuman, presuman sus cuentos, ¿por qué no? Ahí, bueno. Ahora sí, yo les voy a mandar saludos. Que no traje mi teléfono, pero los voy a decir de memoria. A Dani, a Gael, a Santiago, a Carlitos, a Jimena, a Carolina, a Gaby, a Daniel. Brenda Quechali. Brenda Quechali. Aquí el más, Brenda Quechali, un saludo. A Yasmina. A Yasmina, que siempre nos manda un gran saludo, un saludo también para ti. Y, un saludo a este, esta semana fui a un, aunque ni era a contar cuentos, bueno, si los niños nos están viendo hoy, pues les mando un saludo. Me la pasé súper bien, no saben cómo me encanta el público animado, los niños. ¡Uh! Nombre, nombre. Contagian con su buena vibra y con su buena religión. Saludo a todos ustedes que los están viendo. Y no olviden hacer su historia de Navidad para ver qué mensaje nos van a dar. ¿Ok? Recuerden. Siempre es un mensaje positivo. Porque alguien más nos va a escuchar con nuestro cuento. Y pueden practicar. ¡Ay! Con un perrito, si es cierto, tienen por ahí razón. Con animales también se pueden hacer historias de Navidad. Si ustedes tienen un perro, un gato, un pez, un pájaro, su mascota favorita, puede ser el protagonista de la historia navideña. ¿Por qué no? Un dragón, un dragón que se convierte en, bueno, en estas épocas navideñas, ¿no? Porque, ¿qué crees, Daniel? Que este dragón quería tener unos aretes muy grandes y brillosos. Quería unas esferas rojas. Así que fue a una montaña allá a lo lejos, donde habían puesto todos los aldeanos un árbol de Navidad muy, 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 muy grande. Y siempre que pasaba, le echabais el ojo a estas esferas. Eran unas esferas de este tamaño y se lo colgaba aquí. Y ahí iba, y ahí iba, y ahí iba, y ahí iba el dragón. Pero siempre que pasaba, pues los aldeanos, ¿qué crees que le decían? ¡Vete, dragón! ¡Vete, vete, vete, vete! No, pues aquí le gusta ver dragones, a ver, que estén rondando por donde vive. ¿A poco a ti te gustaría ver un dragón? ¡Sí! ¡Nah! No seas mentiroso, yo sé que no. Y, pues, ahí estaba, ¿no? Entonces el dragón no sabía cómo decirles que quería que les regalaran unas esferas de Navidad para que los usara como aretes y verse muy coquetón, porque realmente era una dragón. Entonces, un día, se encontró a un señor que estaba ahí, ya saben, pintando las caras, las caras ahí afuera. Y el dragón, pues, se acercó y le preguntó, ¿no? ¡Oiga, señor! Pero el señor, pues, no veía tan bien, así que nada más lo escuchó. Y el dragón, pues, le empezó a platicar, le empezó a decir que quería unos aretes, pues, para una fiesta que iba a tener, una fiesta navideña entre dragones, ya saben, entonces quería lucirse, pero le faltaban los aretes. Y el señor le dijo, bueno, aquí tengo unos de mi esposa. Entonces, entró a su casa, le dio los aretes y se los iba a dar. Y el dragón le dijo, no, 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 yo no me refiero a esos aretes. Yo quiero exactamente dos esferas de este tamaño que vi ahí colgadas en el árbol de Navidad. Allí el señor se dio cuenta que realmente no estaba hablando con una persona, pero, pues, no le dio miedo. Así que idearon un plan para que el señor pudiera regalarle estas esferas. Si ustedes creen que se las robó, no, no se las robó. Fue y llamó a toda la gente del pueblo y les explicó la situación. Les dijo que el dragón se había estado acercando, no precisamente para comérselos y destruir el pueblo, sino más bien porque quería que le regalaran dos esferas gigantes para que las usara de ales. Así que, pues, estuvieron de acuerdo porque no eran egoístas. Era un pueblo de gente muy bonita, pero con mucho miedo a los dragones. Así que lo agarraron, bajaron las esferas y se las entregaron al dragón. El dragón, o la dragona más bien, prometió que no iba a molestarlos e inclusive que iba a cuidarlos. Así que, imagínense, recibieron cada quien su regalo. La dragona en las esferas y los pueblerinos, un aliado que los iba a defender de todo. Y ya vieron, así, este cuento fue improvisado. Y espero que les haya gustado. Muchas gracias a todos ustedes que los están viendo. Les mando un saludo, un beso y un abrazo. Yo me despido y me voy así bailando, 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 esperando que se porten muy bien. Agradecimiento de nada, bailando, 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 bailando. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.